Bonita Con que hoy me azotas Tu impiedad Y es posible Que la mano que te hiera Vengadora o justiciera Por tu mal Te devuelva Golpe a golpe el sufrimiento Cuando estés en el momento En que el golpe Duele más En carne propia Sentirás la angustia sorda De saber Que aquel que amaste más Es quien te hiere Será inútil Que suplique por la gracia del perdón Será en vano Que pretendas esquivarte del dolor Porque algún día Con la misma ruin Con que pagan los que pagan mal Te pagarás De rodillas Te encarás rogando al cielo Cuando sientas todo el peso Del dolor Tu amargura Será enorme y sin remedio Cuando pagues con el precio De tu honor De rodillas De rodillas Llorarás en la agonía De tu noche enloquecida Sin perdón Sin perdón Y en la angustia De tu cruel remordimiento Pasarás en la angustia Pasarás por el infierno Y en la angustia Que pretendas esquivarte del dolor Porque algún día Con la misma ruin Moneda Con que pagan los que pagan mal Que pagarás Pregunta Coincident Pregunta